El peligroso contendiente de 154 libras, Carlos Ocampo, confía en su capacidad para anotar una victoria por knockout sobre el campeón interino de peso mediano junior de la OMB, Team Tzu. Los dos chocarán el domingo en Australia con Showtime televisando la pelea en vivo. Tzu ha estado esperando pacientemente su oportunidad obligatoria contra el campeón mundial indiscutible Jermel Charlo. Su pelea se ha retrasado continuamente debido a una grave lesión en la mano sufrida por Charlo en el campo de entrenamiento. Tzu obtuvo una victoria en marzo cuando detuvo al excampeón mundial del CMB Tony Harrison, quien aún permanece como el único peleador que derrotó a Charlo. La estrella australiana es el gran favorito para ganar su próxima asignación. Ocampo, quien tiene una ventaja de tamaño y algo de poder de pegada, no se deja intimidar por enfrentarse a Tzu en casa. El legendario padre de Tzu, el miembro del Salón de la Fama, Kostya Tzu, estuvo invicto contra oponentes mexicanos, una estadística que Ocampo siente que es irrelevante para su pelea. «Sé sobre él y lo que se ha dicho», dijo Ocampo en referencia al papá de su próximo rival. Pero Tim no es su padre. El padre era mucho más fuerte, tenía mucho más poder de knockout, así que este va a ser un resultado muy diferente. Tzu ha pronosticado otra victoria por detención, esta vez en cinco rondas. Ocampo ciertamente espera un final de knockout, pero advierte que Tzu será el que caerá antes del round 12. «No me asuste en absoluto. En todo caso podría ir al revés, así que prepárate. Tengo el poder de noquearlo y me llevaré ese título a México», dijo Ocampo. El pugil azteca tiene dos derrotas en su palmarés, un duro revés por decisión en 12 asaltos ante Sebastián Fundora en 2022 y una derrota por knockout en el primer asalto ante el campeón mundial de peso welter Errol Spence en 2018. Ocampo ha ganado 13 de sus últimos 14 combates.